¡Qué saludo cordial! Este video está siendo bastante distribuido por las cadenas de noticias a nivel mundial y muestra cómo fueron los instantes en el que las milicias UTIES retuvieron un barco en el Mar Rojo y posteriormente fue secuestrado. Estas son recientes imágenes en las que el grupo o los militantes UTIES publican video del secuestro del buque de carga en el Mar Rojo. Según la cadena RT, en las grabaciones se observa a un grupo de hombres armados desplegarse en la cubierta del barco y tomar el control. Así como lo están viendo, fueron los momentos. Militantes UTIES hicieron público este lunes un video del secuestro del buque carguero Galaxy Leader en el Mar Rojo, llevado a cabo el pasado domingo como parte de una serie de operaciones militares del grupo en contra de embarcaciones israelíes. En el video, que es una recopilación de diferentes grabaciones, se puede ver a un grupo de hombres que se despliegan en la cubierta del barco desde un helicóptero, toman el control y lo remolcan hasta un puerto yemení, escoltado por un convoy de varias naves. Horas antes del secuestro, el movimiento de los UTIES rebeldes anunció que daría comienzo a una nueva fase de ataques contra barcos de Israel en represalia por la brutal agresión que con apoyo de Estados Unidos adelanta el país hebreo en la franja de Gaza. Por su parte, las fuerzas de defensa de Israel, FDI, aseguraron que la nave no tiene ninguna relación con su país, puesto que pertenece a una compañía británica que solo parcialmente es propiedad del empresario israelí Abraham, Rami, Ungar, y es operada por una compañía japonesa. Asimismo, precisó que entre la tripulación no hay israelíes, estipula el ejército de Israel en su comunicado.